Pues buenas chicos, diario de desarrollo muy rápido, bueno, vídeo muy rápido, vais a tener en un rato los subs, creo los miembros ya lo tenéis disponible, tenéis ya el nuevo diario de desarrollo del EU4, estará disponible en un ratillo para todo el mundo, pero quiero hacer este vídeo muy rápido dado que hoy hay un montonazo de novedades de Paradox y porque las tengáis en cuenta, ¿vale? En primer lugar se acaba de confirmar que, aquí yo lo comentaba como un rumor, pero lo acaban de confirmar que es real, se va a lanzar el 1.7 de hoy 4 hoy, ¿vale? Y hay dos DLCs de contenido que, bueno, los podéis adquirir si queréis, que es uno de tanques, que meten nuevos tanques para el eje, básicamente, y uno de radio, que creo que el primero es gratuito y creo que va a haber uno de pago también Y luego también se lanza el DLC de Stellaris, de Ancient Relics, con el 2.3 Wolf, que hemos hablado bastante de él, me gustaría haber traído bastante más Stellaris, pero como sabéis están siendo unos días bastante complicados para el canal Y bueno, pues de momento no puedo traerlo más, lo jugaremos algún día en directo, etcétera, y bueno, trataré de traer algún vídeo más Más cosillas, esta tarde jugamos la última sesión de 3D War, os espero a todos, estamos ganando, ya lo sabéis, pero bueno, es posible que la nueva facción esta que han creado consiga darle la vuelta Entonces esto está más épico que nunca, y bueno, necesito todo el apoyo posible, tenemos que hacer récord hoy del canal en directo, a ver si es posible Quizá es un poco complicado porque es martes, y nada más, definitivamente está gratuito también una expansión del EU4 que se llama Cloud of Civilization Está gratuito durante toda esta semana, así que los que tengáis EU4 comprado, os podéis hacer con ella en la descripción Hay que digo, si tenéis el EU4 comprado, pues podéis jugar gratuitamente a ella durante toda esta semana Así que estos cuatro avisos muy rápidos, vale un día bastante tochillo hoy para el mundillo de Paradox, y por eso saco este vídeo rápido Pero bueno, como digo, vais a tener el DLC de EU4 un poco más tarde, vais a tener la sesión esta tarde Y me temo que no voy a poder jugar hoy a Stellaris, porque ya no me da la vida, pero bueno, trataremos de jugar algún día esta semana Que lo tengo pendiente, y bueno, que mejor forma de ver el DLC del EU4 que está tarde en el directo, ¿no? Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en un ratillo, chao chao